¿Cómo está todo Ditor? Ahí estoy Hola mi gente, bienvenido a mi canal de YouTube Estamos aquí Buenas noches Buenas noches No está, no Buenas Estoy en vivo aquí Vivo y en directo Y yo fácilmente Los videos que yo haga Feli te los voy a mandar a ti Tú lo suba a tu canal Porque tu canal no te gusta como Dini Tiene tantas visualizaciones La promoción, ¿qué le hago yo? Creo que voy a pagar 5 pesos por algo Porque cuando te anuncie en Facebook Ojo, no, yo tengo una fanpage grande De 60 mil me gusta Y estoy pensando en comprarme una de un millón Que cuesta mil dólares Ojo, no sé, yo también Yo te voy a pagar, yo Una de un millón Una semana, una semana Coño Cuenta mil dólares Por fin, mi voz verdadera Sí, yo también Yo te voy a Yo te voy a Hacer los videos bien, bien Por fin, mi voz verdadera ¿Viste? Que el micrófono que tenía antes Se escuchaba mi voz Súper rara Así, bien finita Este es mi voz verdadera No veo muchas diferencias Para mí yo le escucho muchas diferencias Demasiadas Riquete Demasiada Tu puedes ver los videos Que se escucha súper Súper diferentes Sí Bueno mi gente Voy a entrar Hola, hola Duf, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Estamos aquí La streameando En vivo Un saludo para Yancar los días En breve vamos a comenzar Una partida En En solo A ver si Si la ganamos Ganamos que sea una cuanta partida Bien suave Y después vamos En squad con las personas Cuando vayan entrando O cuando vayan regresando Del trabajo Mientras tanto Vamos a esperar Que las personas Sigan entrando Para Darles seguimiento A la partida ¿Cómo están, mi gente? ¿Están bien? Bienvenidos Estamos en vivo Y en directo Ahí vamos a hacerle promoción En las redes sociales Para las personas Vayan entrando Y darle seguimiento Al live stream Dame un segundo Mi gente Arms Amor No Sigan No Sigan in Estamos en vivo Mi gente, no se olviden de darle me gusta Suscríbanse Al canal, un like Y activen las notificaciones de YouTube Así que una vez que me pongo online Puedan Muchas gracias Yuyu Bienvenido al live stream Activen las notificaciones De YouTube, así cuando Me pongo en vivo, les salga Y suscríbanse al canal Un saludo a Pedro Que está en el live stream también Amigos Amigos Brasileros de Brasil ¿Cómo están? ¿Están pasando una bonita tala? Entra la partida yo Yo creo que yo no quiero Acarrucer a Feri Ay, ay, ay Si no, mira No es para entrar a la partida Hola Pedro Enrique ¿Cómo estás? ¿Todo bien mi hermano? Ay, ay, ay Dice que dale, dale Ya, ya Vamos a comenzar Tranquilo, tranquilo ¿Le gusta mi afro? Ah, los rolitos Tú sabes a ti Por favor El teclado Que lo escucho en 4D No, si Ahora con ese micrófono Yo Ay, ay Ya Che Viste Yo puedo Yo puedo subir a la punta del avión Si Bien Me distraje por Giancarlo Pronto tú lo Quítate Pronto Va a dejar de subir A la punta del avión Ah, se cayó Ah Joder Ok mi gente Estamos en play o no Una partida solo Tenemos 97 personas vivas Y Estamos donde vamos a caer Yo creo que Voy a caer En En Mitia Con todas las personas Que Que están en el avión Vamos a ver 5 4 3 Feliz Super Arregla la cama 2 1 Está arreglada Que pasa Arregla la cama Para cual Está arreglada La cama Y que Esa es la sábana Que Hay que acomodarle Ya Pues todo ahí Está nítido Papá Entonces Un truco Como es Gente Siempre miren Para abajo Y Caen más rápido Caen más rápido Aunque eso Eso puede El lado también Porque mira Yo sé Con el lado Con el lado Llega el piso Papá Señores Esto es G&J Fresh La velocidad Máxima Que es requerida Para bajar Abajo Son dos Ahí Ahí No No Ya Mira Que embute Man Uff La pita La pita La pita Hola Hola Mi gente De México Esto es G&J Fresh Y Estás viendo El live Stream O Félix J Ah Pues todo el mundo Es con J 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 El tipo va a salir con una chonde, ahí tú vas, eh No, eh, Félix, yo voy a esperar por ti entonces Ahí, ahí me tiró una granada Ahí te, Félix Maricón, espérate ¿Dónde que estás? Ya, me vendió, papá Una UMP Ah, pues, ya estoy entrando ya Hey, what's up everybody, welcome No, 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 Félix Hola, Elcha Tejada, ¿cómo está? Ah, sí, ¿no, Félix? Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Que te amo Te amo, hace un colito sano El diablo Hola Elcha Tejada Elcha ¿Cómo está? Soy el canal de Félix J ¿Cómo está Elcha? Vamos a meter a Dios Así hablan los La persona que está Con 40 años virgen todavía Es RIP Dame un segundo Félix Te invité ahí Un segundo chulo, espérate Félix J Entonces mi gente Estamos aquí en el lobby esperando por Jem Fresh para que se ponga re lindo Precioso Me estoy maquillando aquí en mi casa El maquillaje, tu sabes, la espinilla Dame un segundo ¿Y Ancaro está ahí todavía? ¿Usted? Jancarlo ¿Cómo? ¿Tú me puedes hacer el favor de ir a mi live stream? A ver si está todo bien Sí Señores, Jancarlo hoy es mi Su secretario Mi taster Sí, mi secretario también Para la gente que no sabe quién está hablando Dices J&J Fresh Mi nombre es J&J Fresh Pueden seguirme en mi canal Igual aquí Félix siempre me tiene en la descripción De su live stream Para apoyarlo J&J Fresh No olviden suscribirse Somos nuevos streamers Ya viejos jugadores Actualmente no estamos jugando mucho Pero ya en las próximas semanas Estaremos activos Y de vuelta en el campo de batalla Eh, ya viejos jugadores ¿Sabes? Este es J&J Fresh Bienvenido a todos Están viendo Play on no Battlegrounds Eh, me disculpé Por favor Porque Estamos estando por un tiempo Pero Estamos En realidad Volvamos A la batalla Rumble La llegada de mi procesador Bárate el equipo Eh, Dame un segundo Félix J Eh Oh wow Dame un segundo Si os salgo en el YouTube Hey man Hey Juan Junior RCBR También Quiero moderación En su canal Bueno That's a privilege My brother That's a privilege That's a privilege That's a privilege Tienes que ganártelo Tienes que Vení todos los días Pues ya En live stream No olvides de suscribirse aquí A A De suscribirse al canal De Félix J Eh Once again Este que está hablando De GMJ Fresh Welcome everybody También sigan mis redes sociales Instagram Facebook Ahí está www.facebook.com Slash Felix5032 Y el Instagram Con Slash FelixJesús08 Síganme Un buen like Vamos arriba Félix Yo voy a dejar mi live stream Para un poquito más tarde Eh Lo que quieran seguirme Me pueden ver en la descripción Del video Soy ya Eh Vamos a estar calentando Ahora La noche Viene lo bueno Mi gente Están ready Rombomania Junio ¿Por qué está triste? ¿Qué pasó mi amigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó mi amigo? 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 ¡Hey, hey, hey! ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? ¿Quién está ahí viendo el live stream de Félix J? Estamos aquí. ¿Quién está por ahí? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Quién está por ahí? ¿Qué dicen, mi gente de México? ¿Mi gente de Brasil? Es difícil subir la cola a este avión, loco. ¡Let's go! ¡Let's start the Virgin Rumble! Gracias a las 7 personas que me están viendo el live stream. No se olviden de suscribirse a mi canal. ¿Dónde vamos a caer, Félix? Eh... Sí, vamos tirando en Rosehawk. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Porque la mayoría de las personas ya se tiraron, casi. Eran como... Dale, baño. Ya. Mira, yo caigo derechito para allá. Y no bajo. O sea, no caigo a la misma altura que tú. Voy a tener que jugar modo cartón también. ¿Qué? Ah, no. Mira, caí más... más bajito que tú. Jejeje. Yo voy a caer aquí al lado. Ah, che. Mira, cayó uno aquí. Ay, ay, ay. Me llevé a Doya. Uf. Ya me lambé a los dos que estaban aquí. O sea, ¿ahí a línea afuera? Ya me lambieron con una show. Cuidado, son dos. Hay una adentro y otra afuera en la montaña. Mira, se tiró ahí. Diablo. Le bajé un poco. Y ese precalentamiento, mi gente, eso fue un simulacro que hicimos ahí. Esa es la verdadera forma que jugamos. Estamos viendo, probando las armas, ya saben. Ahora sí, se va a mostrar bien duro, bien bacano. Ay, pero esa usa hizo una bacana con el silenciador ahí, con el supresor activo ahí, muchachos. Que eso parecía un rincón que tú estabas dando ahí. Tan, 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 tan. Ah, cayó ese pello, no te escucho. Tan, 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 tan. Yosep, ¿me escucha? Bueno, un problema técnico con Mr. Yosep. Vamos a esperar que... Que regrese al discop. Parece que tiene un problema técnico con el audio. Y continuamos con la show, mi gente. Bienvenido, bienvenido para atrás. Se le extrañó. Bueno, guys. Que dicen mi gente de Brasil, mi gente de México. Dice Giancarlo que en el mapa de la neblina casi todos se salen Dice que casi todo el mundo se sale cuando toca el mapa de la neblina 64 jugadores Bueno imagínate, todo el mundo juega en modo cartón este juego Pero hay otros que lo juegan en modo cartón No, lo que sucede es que Con una atmósfera intensa Es que a la persona le gusta disparar de lejos No le gusta cuando la persona está de cerca Eso es lo que sucede Y más cuando el mapa de la neblina Y más los hackers que están activos Tú no puedes saber si el tipo está hackeando ¿Me entiendes? Entonces tú dices que este juego hay hackers Sí, hay hackers, hay que decir la verdad Este juego hay hackers Y yo lo digo con orgullo Pero No, yo no soy hacker Pero yo sé que la comunidad está trabajando para hacer esos programas Yo le digo mi gente No, no sigan los hackers Sigan los buenos ¿Por qué? Porque si tú hackeas Te banean el canal de YouTube Te banean el juego Y vas a tener que comprar el juego que son 30 pesos más ¿Me entiendes? No, claro Y el hacker Tiene mucha demanda Yo investigué por ahí Y el hacker está en sus 30 pesos también O sea que es como comprar los juegos ¿Y qué hacías tú investigando El precio de los hackers? No, no Uno tampoco puede ser ignorante Hay que investigar todo Uno no puede dejar de llevarse por eso Ahora No te ha sido nada malo con ver los precios ¿Cómo? ¿Con ver los precios? Eso no se fija Háblame de eso R y P Pero lo perdimos Próximamente este canal Lejit 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 Yo soy Lejit Eso decía en Combat Arms Y tú vienes de ahí Y ese es La madre de los hackers ¿O era? La madre de los hackers Pero yo siempre seguí los buenos pasos Bueno chicos Esto es G&J Freaks Coño Vine a caer para acá Yo estoy como que estoy jugando solo Ni me fijo donde tú caes Si Sorry mano Que No no Si yo también Yo caía a lo loco Bueno mi gente Bienvenido al canal de Félix J Gracias por suscribirse a su canal Yo soy A Una persona que lo apoya Ahí Vale Esto por aquí Ya tenemos la UC Con un cargador extendido Pero coño Eso no ayuda con la Chogo ¿No? Imagínate Mediante La Chogo es One Shot Gun Lock Imagínate O sea Chogo te deporta Mira Peor que Donald Trump Ay ya ya Eso es SKS Dime te tienen trabajado A ti mentalmente Con el SKS Tú no puedes escuchar La SKS Sonar No 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 Muchachos Saben ya que Yo amo en the way Amo en the way Ay ya ya Que tiroteo ¿Y de dónde son las personas Que nos están viendo hoy? ¿De dónde son mi gente? Bienvenido a live stream Yo creo que la mayoría son La mayoría son de Brasil Son de Brasil ¿Qué dicen mi gente de Brasil? ¿Están apoyando? ¿Están calientes por allá hoy? A mí me gustaría visitar Brasil Brasil es un país súper caliente Que tienen unas mujeres Ah No No pues sí Es un país Muchacho Tropical Es una de las siete maravillas del mundo Con su Con su Estatua de Cristo Redendor Imagínate ¿Cómo? Pero usted es una persona muy culta Sí Más con ese brillo Que tiene ese país Muchacho Esa selva tropical Ahí te encuentras de todo Pero vean Acá yo ando como un vagabundo Con una show ¿Y qué vaina? Bienvenido a las señoras y señores Gracias por los comentarios Estoy viendo Félix J Live stream You know I always got confused With Your nickname Or your name Or whatever you have there When I'm introducing you To your viewers Guys We actually speak Two languages If you have any questions You can ask us Or anything You like We are here to No se preocupe Mi gente Es el español Nada más Es el español Es mentira Estamos relajando Es practicando el inglés Tú sabes Él sabe Cuando tú que hablas Con una gringa Sí, sí, mami Ya We good, we good Ah, pues tú eres chapeador Ahora No, no, no Tú eres dominicano Tú eres chapeador Mi hermano No, yo hice Sanky Panky Otra cosa diferente Pero el Sanky Panky El Sanky Panky Chapeador es lo mismo No El chapeador Es el que chapea El Sanky Panky ¿Y para dónde tú vas a buscar Visa? ¿Para el espacio? No, pero Porque el Sanky Panky Lo que anda buscando Visa Por eso Pero Y el chapeador Que está buscando Los cuartos Pero que el Sanky Panky Básicamente lo mismo ¿De qué que tú estás hablando? Bueno Casi no es lo mismo Oye, ahora Ey, ¿Quién está por ahí? ¿Qué dice mi gente? Bienvenido al live stream De Félix J Hola mi gente Hola mi gente ¿Cómo están? Hola guys Bienvenido al live stream ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? Yo voy a tener un problema ¿Tiene un segundo monitor? Un segundo monitor Yo tengo aquí Televisores Monitores No sé Hasta en el celular Te estoy yo viendo Pero hay pila de caco Debe doy Dejao loco Bueno aquí está Un leve uno Yo lo que ando buscando Ammons Y no veo aquí ¿Tú viste decir que hay un alien contigo aquí? Yo escuché Me voy a echarle con el v2 aquí Un regreso de gente Yo escuché Ya, ya, ya Ya yo tengo uno Ya tengo cinco mediquillas El juego metándome Good for you, my brother Good for you Me voy a llevar uno de aquí Uff Cháleco level 3 ¿Quieres irnos a este lugar? Ya hay que irnos Yo sé que para allá Tienen que irme un carro Aunque sea Porque coño Mayormente aquí En Cervénia Nos dejan a pie hermano Siempre Por eso es que juego Me está tirando Todos los mediquitos Todos los rebulls Posible Una maldad Que me quiera hacer el jueguito Pero es que Cambiaron el Porcentaje de De Trap Que nada más Suelta a Uzi Si, tengo un botón Dame uno Mira uno aquí Gracias Mira un cacho Debedo aquí Uy, ¿qué pasó? Yo cogí un cagado extendido Y fuera y lo dejé 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 Uff Let's go Yo Pero yo Pero yo me acuerdo Que tenía una Mira, cambié mi Bueno By the way Mira, cogí una vaina de gasolina Por si acaso ¿Tú tienes balas de acá? La Las balas de Mira, aquí justamente Había una Con 60 balas aquí arriba Vamos the way Vamos the way Uh, ¿Dónde? Allá a la derecha Sí Ok, got it Thank you Let's move, bro Una M4 ¿Algún tipo de scope tienes? Tengo una por 4 Nomás Ok, let's go Bueno, aquí A ver si hay un carro Aquí Yo Y lo moto concha Para que no den una bola Tú dejaste la M416 ahí Sí, en el techo Sin bala Ya me estoy acostumbrando mucho A la mala Dame un segundo Vamos the way Vamos the way Ya, ya no me cabe Mira, otro médico Es que no me cabe Ya Yo estoy Vamos the way Ok, imbeciles Ok, right here Sí Let's go Let's move out Wow Yo no se ve ni una mierda Haga un vehículo Nada Vamos a ver Está super a ver Para acá Sobre, te da una vuelta Para acá Tú da la otra Sí, yo voy a seguir por aquí Dame un segundo Tal vez encuentre algún vehículo Por aquí Con la neblina Es difícil de ver Si hay algún tipo de vehículo Cerca Oh, damn shit Hey, bienvenido Mi gente al canal ¿De dónde son? Yo soy vos Me tiraron este par de Red Bull Par de Monster Y vaina buena Nada más tenía uno ahí Pero wey Oh, tiene que decirme Tengo tres Cuatro Amo más wey Amo más wey No encontré nada aquí Yo aquí yo tampoco Yo tampoco por aquí Bueno, gracias a mi gente Por suscribirse al canal Oh, miren, nos vamos a estar aquí Gracias por darle like Al live stream Ustedes saben que todo lo que hacemos aquí Es para Traerle un poco de diversión A ustedes Todo sin fina de lucro Mi gente Sí que no me muera yo I'm right here O tú me dejas manejar No, no, pero yo manejo Toma, toma Toma, toma, toma ¿Cuánto mediquitos tienes? Eh... Yo tengo uno ahí Tengo dos, tengo tres Tengo tres Tengo tres Toma, toma Tengo como nueve Vamos Oh, no, let's go ¡Oé! ¡Oh, me da acá! ¡Oé! Acá está el puente. ¿Cuál piensas tomar? ¿De la derecha o de la izquierda? Este que te quiero ver. ¿Entonces vas a pasar por Rose Hawk? Sí. Bueno, ok. Casi nadie va para... Dice mi gente, déjame yo leer el chat de aquí. Ok. Ok. La zona roja adelante, tú sabes, pero lo más seguro tiene que ser la gente de la escuela que está saliendo ahora mismo por ahí. Ah. Sigue derecho, sigue derecho. Te mete por aquí. Abusador. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado. 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 No, espérate. Andes. De que tú me mates. Ok. Let's go. Coño, y regresa el puente. ¡Dalo rápido ya! Bueno mi gente Vamos para la base militar Vamos a cruzar el puente Esperemos que no nos acribillen A cruzar el puente Pero si tú deseas Tú puedes ir por Mithia O por Milta O como sea que se llama O Maita O lo que sea Por ahí tú puedes pasar No, vamos por aquí mejor ya Ok Venga, fue un tiro que está pegando No cuento el jeep Félix, ¿me escuchas? Sí, dime No, no, no Pensaba que no me escuchabas Ahí le puse gasolina Popeye Marino No, 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 no Ok Entonces Procesamos el puente Y ahí vemos Donde vamos Venga, pues Está como que muy violento Iba a 90 km por segundo Gracias ma' No, 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 no M Linda Ya, pues me di un hate. ¿Sabes lo que se venían a hacer? Se venían los parqueanos por aquí y esperar por ellos. Sí, sí, espérate. Yo voy a hacer como quede. Oh, ok. Me fue. Pull over. Te llamame de aquí. Si tú tomaste en cuenta, ellos mataron a alguien. Estaban looteando a alguien cuando tú lo tumbaste. Yo le tumbé al amigo. Oye. Sí. Estamos por aquí y lo escribí llamo, papá. GG ellos. Vengan hacia atrás, ya no se dan cuenta. A ver si llego. Tú lo veas yo. No, no tengo visión, muy buena visión desde aquí, pero no te aconsejaría que te pegues mucho o te pegues más, porque entonces no te voy a poder apoyarte ahí. So, dame unos segundos y voy a volver para atrás y voy a dar la vuelta del otro lado. Ah, wow. Ey, ¿qué dicen ustedes, mi gente? Yo estoy aquí, de aquí no me ven ellos porque tienen camioncito. Ahí lo veo, lo veo. Sí, lo veo, lo veo. Todavía está looteando. Vamos a esperar a que yo salgo. De vez en cuando, mira para atrás, oíte. Uh-huh. Oh, ¿tú tienes un Apple 4? Sí. Ok, cool. Cuando ellos iban caminando para acá, lo escribí y llamo. No te mueva mucho, porque ellos te escuchan de ahí. Me sacame mal a la cosa esa. ¿Dónde te vas a poner la arena? Eso te va a pensar. Te puedes mover hasta la arena. Muévete, move out. Sigue te moviendo. Sí, ya lo vi ellos vienen, oíte. Hay un movimiento a la derecha. Yo creo que ellos van a esperar hasta los últimos. Déjame ver. De ahí no me ve. En minutes left. Ellos van a esperar. Ellos van a campear aquí completamente. Tranquilos, no tengo que esperar. ¿Qué dicen mi gente ahí de Brasil y mi gente de Facebook? Mi gente de México. ¿Cómo la están pasando? Híjole güey. ¿Cómo están esos temblores en México? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Aquí estamos entonces para pasar el rato. No hablas de problemas. ¿Cómo están mi gente? Este es G.A.J. Fresh. Que está hablando ahora mismo. You're actually watching, you know, for the stage of my friend. Uh, se lo lambieron. Párate. Ajá. Deja que se vaya. Tranquilito. Ahí no tiene silenciado ahí adelante. Yo pienso que esa persona que va en el carro va a ser lo mismo de nosotros. ¿Tú oye el carro detrás de nosotros? No. I believe he is doing the same. Mira para allá, yo miro para adelante. Mira, mira para allá atrás, yo miro para adelante. I'm going to get covered. Just give me a couple seconds. ¿Escuchas el vehículo? No. ¿Escuchas el vehículo? He's coming, he's coming back. Ah, sí, sí. Tiene tu mediquí corriendo. My bad, ok. Just give me a couple seconds. Ellos saben que estamos aquí atrás. ¿Tiene granada? No. Sí, 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 tengo uno. Necesito un chaleco. Él tiene uno aquí. Ah, mira el caco, yo entabo. ¡Diablo, quítate! Maricón, esto es tigre. Es que me está dando de atrás. No, son ellos mismos, son ellos mismos. Adelante, delante. Adelante de nosotros. No, Wes. Píjalo, ¿ve? Él está a mano derecha en el carro. No le salga, no le salga. Porque tiene más visión que nosotros. Nosotros estamos más afuera del puente que ellos. Pero, a ellos están en el medio, la neblina lo cubre más a ellos que a nosotros. Nosotros estamos en un punto muerto ahora mismo. Eh, donde el truck, o el, los restos del truck... Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Vamos con el llave. Le puedo disparar. Le disparo. No, si tú quieres tú espera que pase el juego. Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. Go, shoot them, shoot them, shoot them, shoot them. Yo te revivote. Espérate, espérate. Aquí yo tengo dos segundos de ventaja. Le tiro una granada. Ya. Toma, dos kills, ¿viste? Así que se hace. Oh, y había otro. Ese sobrevivió, ese parece. Tú nada más lo tumbaste el otro y... Y lo mataste ahí mismo, instantáneamente. Me acabo de revivirlo. En el instante que... Félix, necesito Red Bull. Aquí, 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 ¿ven? Yo creo que veo a alguien aproximándose. Dame un segundo. Aquí, 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 aquí Félix, estoy viendo la traga, ¿ok? Ok. Ok, Sniper, wow, un ching de lames, Divan. Recuerda que tenemos una persona detrás de nosotros, posiblemente más de una persona, ya que, bueno, ok, vamos a ir a la montaña. ¿Puedo cubrirnos con el vehículo? La derecha, para acá, para la playa. Ya lo veo, está en 60, no y 60, en la mata, en el árbol, frente a mí, Félix. Ok. El tubo del puente no me deja ver. No salga ahí, cuidado ahí. No, estoy tapado aquí. Ya hablo. ¿Lo ves en 60? No, chacho, voy a tener que bajar la grasa. Oh, sí, ya lo veo. Sí, ya lo veo. Lo ve, lo ve, lo ve, se está subiendo. Podemos subir la montaña y luchar para la derecha. Cuidado. Ahí adelante. Ven para acá. Tú sabes que ahí te va a matar. Ya. Eso es seguro. Tú lo sabes que sí. Tú viste que me dio un headshot ahí. Ya sé. Viene y te pone en la misma posición que yo. Soy campeoportunista. No falla. No falla. No falla. Imagínate. No falla. Yo básicamente no hice nada, loco. No estoy muy pendiente. Aquí tengo... Ya, che. Ya, pues yo no veo casi nada. Un ultraloco en el tiempo. Es muy difícil ver la gente. Ajá. Ajá. A mi lo que me gusta... El que le hice con la granada. Pa. Me llevé a dos. Pero había... Pero hoy... Me contó... Parecía el escuadra entonces porque me contó dos kilas a mí. Y después llegó... Ese vino de Lambón fue. Eh... Voy a estar podrá unos segundos. Y yo vuelvo un rato. Dale, dale. Ok, chicos. Les voy a dejar a ustedes con Félix J. Right here. Esto es G&J Fresh. No es el mix Ya ve Me veo con ustedes cuando regrese Ok, take care Hola mi gente A ver, vamos a continuar Bueno mi gente ¿Cómo están? Escríbanme ahí Escriban ahí en los comentarios Cómo están De qué país son Qué juego les gustaría Que jueguen Ahí tengo a Ghost Recon Weirdlands Bueno, este juego Tom Crazy Ghost Recon Weirdlands Que quizá hoy Hoy o mañana suba el primer capítulo De una nueva serie que voy a subir De Ghost Recon Voy a subir una nueva serie Mañana suelto el primer capítulo Porque tengo que editar el video Y se va a basar de las misiones que hacer Y así progresivamente Voy a hacer una chévere serie Y quizá más adelante voy a hacer series de terror Que son muy buenas Y ya sé O quizá unos cuantos Juegos de League of Legends Para demostrar mi habilidad en League of Legends Pero por ahora vamos a comenzar con eso Con el Ghost Recon Con Weirdlands Hoy lo voy a estar jugando Y mañana suelto el video Entonces vamos a continuar con Con Puck Vamos a salir Vamos a salirnos del team Oh no Uff Uff Ah Ahí le di pa Pa jugar en dúo Pero tengo que salirme Me espera que entre y me salgo mi gente Disculpe si tengo el pelo todo de De free for now Todo de baratao Así es mi pelo Los rulos Ya saben Me salimos porque Prefiero jugar solo Solo Mil veces mejor Ok Estamos en solo Vamos a jugar En League of Legends Yo soy Bronze 4 El año pasado Yo llegué a ser Silver Pero como no le dedico mucho tiempo Por eso que soy Bronze Soy buen jugador Pero no le dedico mucho tiempo Porque una partida Toma una hora Dos horas Y así Toma mucho tiempo La silla Ya Que susto Me dio la silla Bueno continuamos Jejeje La silla La silla Casi me mata Ya lista Que la silla Vamos tirando por aquí Vamos tirando por aquí Suscríbanse a mi canal Estamos aquí en vivo Feliz Jay En una partida En una partida de Pug solo Vamos a ver si puedo ganar Aunque sea una partida En el día de hoy Esa es mi meta Ganar aunque sea una partida Mañana se sube El nuevo episodio Del Ghost Rain Del Ghost Rain No se lo pierdan No se lo pierdan Mañana sube el nuevo episodio Así que mucho más contenido viene Y muy pronto viene otro contenido De una serie de terror Que voy a jugar Así que vamos a activar El canal de YouTube Ponen las notificaciones Que vienen cosas muy chéveres Mi gente No se lo pueden perder Vamos a caer esta casita Esto parece Una invasión de zombies Ahí tenemos la Choco Que venga aquí Todo el mundo Estoy ready Uff La Mini Bueno aquí tenemos Dos cacos Chacho Si esta es la primera casa Me imagino la segunda Ahí de esto Chaleco de B2 Ya tenemos el caco Chaleco La Mini Aunque la Sniper No sirve en este mapa Pero Se le puede hacer un trabajito Así llego Vamos a dejar el hangar De ultimo Uff Yo pensé que era Silenciador Apareció un silenciador Uff Ah Dice silenciador SMG Ya Que staff Bueno Otro chaleco de B2 Que haría bien Una mochila de B2 Vamos a ver Para el loot Ajá Eh Un covete Rebull Flash Hype Para SMG No me interesa Si tuviera No me pe Quizás Bueno Como tengo el Supresor No me interesa En verdad Ya escuché Disparo Para norte Luteamos el hangar Y vamos a matar A esas personas Que están allá Chú Chaleco level 3 Ahora estamos bien poderosos Mi gente A ver Wow Todas las municiones De AK Uff Mi hermano Cuídense ya Llegó el derra Con la AK Uff Creo que había aquí No Tanta bala de AK Que yo deje Vamos a buscar La bala de AK Eh Una fue que la deje Otra aquí Yo creo que Aquí arriba había más bala Por eso dije Uff Tanta bala de AK No Bueno Creo que Con 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 90 bala Estamos bien Vamos a matar a esa gente Creo que lo escuché en el NOL Estamos para allá Ok La AK Disparo singles Estamos bien Creo que yo estoy A ver ¿Dónde se robé? Uh Mi madre ¿Dónde se robé esto? Espérate Ay mi madre Vamos a ver si no hay gente Para aquí Me lo van a meter frío Esta gente Pueden lo automático Vamos a ver si no hay gente Y el silenciador Para cuando No me interesa Eso Red Bull Si ven Si ven que me muerdo mucho Los labios Porque lo tengo pelado Entonces Coge esa manía De estar pelándome Los labios O es Altén Espérate Ok No hay nadie Aquí Vamos para esta casa Calladito Y el medique Ya cuando tuve un medique Una casa Porque no hay nadie Eso se lo aseguro Uh Si Como estamos Súper lejos Imagínate Y en 37 segundos Hay que correr Y yo Apisito García Pelo menos Me tienen que Suelta Medique Y Red Bull Para cuando Yo llegar Y Cerró Para la base Militar Y Jesús Santísimo Está en esos campos Oye Loco Que yo vaya Para allá Ni Valutea Mucho Ya Con lo que Yo tengo Ahora 90 Balas En el sniper No 90 En la Y 60 En el sniper Obvídate 4 Rebul Y 2 Medique Que más uno puede pedir Ya es lo mejor Que uno puede pedir Me busca gente Y a matar Entonces Opciones Si encuentro un carro Quizá Me toca cruzar el puente Corriendo Ok No No había nadie Si Si Caducea Esto Se cogió En el carro De aquí Vamos a coger El camino Ok Espérate Una Oh Ok Mira Uff Ni cuenta Me lo he dado Yo Ya Me fui Aquí Vamos a meterle Turba A esto Ay Cuidado Cuidado No me quiero matar Todavía ¿Dónde estoy lleno Ay no Casi se me buguea Ay despacito Ay 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 Wow Casi ni lo veo Eso Ay R Pederra Casi ni lo veo Eso Ay Ay Pues por suerte Que lo vi Ay No Conchale No 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 puede ser No sube Ay Ay Ya Me jodí yo Madre ¿Dónde me quedé yo? Entonces hay un tipo Por aquí ¿Dónde que está? Me he metido Madre ¿Dónde que está? Y lo que me está disparando es un sniper Eso sonaba súper cerca Otra moto Por favor Como pude caer Cómo pude tirarme Por ese hueco Man Pensaba que nada más Era uno Cabía No No Dos Qué fallo Man Ya con esa moto Era para llegar aquí Ya hace rato Ya Estacionado Que es difícil Difícil Usar Ay Espera Es difícil Usar la moto La milla Fíjase en el mapa Y al mismo tiempo Preocuparse Porque la moto No cheque con una montañita Esa Para que no me caiga de voz Que me dé un hecho Por eso que no me gusta O sea Mucho Mucho tiempo Prefiero andar pie Que andar en la moto Esa Porque eso es Uff Wow Pero qué dicha tengo yo Ay Nadie atrás Mía Estoy solo Aquí Todas Esa gente Llegaron Ya Bueno Vamos tirando Todos los Red Bull Ahí A ver si llegamos Ay Ay Que no me den Que no me caiga una bomba Hola mi gente Bienvenido a mi live stream Bienvenido a todas esas personas Que están aquí Viendo Mi canal Estoy aquí Tratando de sobrevivir Aunque sea Tengo ya Tengo la línea Ya en contra mía Y espero que no me caiga Una bomba en la cara Bienvenido Suscríbanse a mi canal Un like Si le gusta el live stream Estoy tratando de live stream Disculpa Que no pude live streamer ayer Porque estaba super cansado Del trabajo Pero Estoy tratando de live streamer Aunque sea dos veces O tres veces A la semana Para Por lo menos Estar activo Así que Muchas disculpas Por Saben Cansancio Cansancio Es fuerte Cuando trabaja Y Y Quédate a esto Pero Pero bueno Mañana sale el nuevo capítulo De Ghost Recon Willands Así que no se lo pueden perder Activen las notificaciones De De YouTube Así Pueden ser las primeras personas En ver el nuevo capítulo De Ghost Recon Willands Y muy pronto Vienen Más series De Juego de terror Que están Super topados Ay mi gente A ver Quedan 35 personas Porque Bueno 34 ahora Ya muriendo Vamos a tratar De llegar al puente Y espero que No hayan personas Ahí ya Porque Bueno Tiene que haber personas Me imagino yo aquí Pero bueno Que basta Yo creo llegar ahí ya A ver A ver si consigo Un bus Y un carro Porque imagínate La llevo a pie Visito García Tú y yo Ya hace rato Uh, uh, uh Jeje Anda Otra vez la bomba No significa Que hay gente aquí Que es un buggy No Un arbolito Bueno mi gente Vamos a rezar Que Si A veces encontramos Un carro Porque miren Ay, 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 ay Yo me tirame Un medico Y de esto Porque yo veo Que yo voy a morir Jeje 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 Ese tiro No me gusta Esa bienvenida Ay, no A ver Quien está Por aquí Ay, ay, ay En 30 segundos Corre Y eso Va a sacar Camino Hay uno Campeando De lejos Se ve que hay uno Campeando A ver si puedo llegar Wow Ya Estoy insólito Ya Mira cómo va a estar Ay, Dios mío Y me quedo un medico Nada más Y mira cómo va a estar Sacando eso Yo quizá llegue Quizá No estoy seguro Vamos, atrás mío Parece que no viene nadie Vamos, vamos No, tú puedes, tú puedes Ok Salimos por aquí Y nos tiramos Para acá Yo creo Que hoy puede llegar Ok, no hay nadie Tiene Ponerme la acá Un lujo Hay por aquí Will Muchachos Aquí veo de esto Wow Si, se fueron todos Ya Qué bueno Coño, pero ni un medico Y me dejó Eso cabrón El tipo Tiene el luz lleno Ya saben No me vio No me vio Dios mío A ver si yo llego Ya, ya, ya Me voy a estar sacando eso Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes Ay, ya Por trocito Me está sacando Ahí llegué Ok, ya llegué Ahora estoy llegando Acotándome Y ve No, espérate Sí, ya llegué Ok, vamos a ver Si no hay nadie Por aquí Porque Siempre Hay uno al lado mío Nunca me lo doy cuenta Vamos a ver Listo Me planto por aquí Ahí Oh Se buggea el muñeco No se cubra Lol El pipo En serio Tú me estás jodiendo A mí Ay Qué susto Me di Pensé que eran gente Eso Wow Me han de cero Esa vaina Estoy insólito Ya soy para ganar La partida Que me tienen Corriendo así Y tan gordo Que yo estoy Y Juan ¿Dónde están? Juan ¿Dónde tú estás Juan? Pero me tienen A mí corriendo Como si fuera un gordito Ay Vivo con chucho Mira Un estudo En Paracuyo Ay Dios Mira No puedo Me la Que tengo un presentimiento Me va a aparecer Alguien por aquí Me va a escribir Ya Tengo un presentimiento Vamos a seguir Cinco segundos Yo en verdad Yo en verdad Ni sé Como disparación Automático Yo ni sé Yo creo que estoy Que llegar Al punto Safe Y campía Y matar A todo el mundo Y ya A la verga Es el plan mío Vamos a meter Vamos a meter el tubo Ahí Ay mira Uno ya va Ya me veo cuántos tiros Fallé Palomo Ah lo maté Me llevé a uno Por lo menos No puede ser Mi gente Que baño Puedo empezar Que es la La línea Lente Que paso Eso va seteado Vamos a estar sacando Ahí no Ahí no Cuídense Yo llego Si hay uno Esperándome Ahí Yo estoy Muerto Ya Vamos a ir Ok, vamos a ver Ok, vamos a llegar para allá Ok, quedan 18 18-8 vivo Y un kill llevamos Vamos a ver si lo podemos lograr A ver si podemos llegar aunque sea top 3 O ganar las partidas Vamos a ganar las partidas Lo que pasa es que yo no tengo Chacho, soy imposible ahora mismo No tengo medica ni nada Es bueno que la campeo Ay, ay, ay Ay, ay, aquí tiene que haber Alguien, ese jeep Para no estar apuntando Ahí que está Ok, vamos a ver a ver si por aquí no hay alguien ya 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 a la izquierda tiene que estar ahí arriba en un árbol de eso parece parece algo o es la forma del árbol si es la forma del árbol llegamos aquí y arriba no está esperando dios y sus ángeles y es que estaba ahí que pasó lo mataron yo ni cuenta me di no 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 ya no 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 Y ya está. 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 No, no puede ser. Me mató Duffy. No, no, no soy malo. Lo que pasa es que lo dejé, lo dejé matar. Ya, debí matarlo cuando estaba derrotándose en el piso. Y ya está. No puede ser. No puede ser. Y ya está. 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 Se fue, se fue Ok, ahora tenemos esto para lootear Usualmente en mi Tia Power Que hay muchas cosas muy buenas Eh, por lo menos Tienen que salir con una arma Y chale con level 3 Con todo level 3 en poca palabra Pero aquí no cae Oye, si cayó alguien aquí, por mi madre Que tiene que ser hackeo, porque aquí no cayó nadie No lo vi yo Mira, mira Uf, mira, una M416 Una mira por dos Tú sabes Mochilita de verdón Un chaleco Un caco Un par de curitas Caco level 2 Un make kill Otro Una mira por dos Un par de automático Un cargador extendido Silenciador Uh, papá Cuídese Estamos con los hackers ya Shogun Shogun Ahí está Uh, chaleco level 3 Conchale Pero mira Yo no me puedo quejar De este loot aquí Eh, que venga Para acá Le voy a esa plomia Se atreve a matarme a un hedge Ok, me tengo que ir aquí Tengo que lo tiras al piso Mira, regular Tengo silenciador ya Y salteen Ahí, miren Pa Coño, pues ya tengo la M416 ya full activa con todos los power, papá Ya no me puedo quejar Hay que ir aquí Un arco Ok A ver, mostrándolo por aquí Vamos a hacer pan cool, papá Mira El tigera El tigera de dos Uno, dos, tres Suelo, niño No me quitó nada de vida Lol Ay, que estamos adentro Mira Mira que bien Estamos adentro Ahora sigo a repartir plomo yo Mira, así se ve en primera persona Tengo que cuidarme de los campos Ay, mi madre Una sniper me cae súper bien O una mira por cuatro Una mira por cuatro Mira, pues está regalado ya Ya es cuestión de ponerse en buena posición Y matar a un reguero de gente Y yo con incidencia Ay, me coge este buggy Vamos para esas casas rojas que está ahí enfrente Yo creo que no ha caído nadie para allá Yo creo Es malaborro, esa puerta, va a ver Entonces Ok Eh, necesito Un par de rebus Me coge este humo Por si En caso de emergencia lo necesito Eh, hacer salud también Ok, vamos Eh Yo como Creo que hay alguien por aquí Hmm Ok Ok, todo bien por aquí Vamos a lootear la casa grandota Esta Aquí tiene que estar el sniper Oh Ok Ok Eh Vamos a ver Un par de Jordan ahí Vamos a coger Rebull Usualmente En solo El asunto del solo Es que Las personas campean más La variedad de Ah, pero espérate Tengo la mira por dos aquí La cantidad de personas Que campean Impresionante Yo looteé el hangar No me acuerdo Si, yo creo que yo looteé el hangar Eh Si, si O no Yo looteé el hangar No No, no me acuerdo Lo voy a traer el hangar Creo que lo looteé yo Si, yo creo que lo looteé Vamos a chile verlo Vamos a lootear por si acaso Si, yo lo looteé Hola Sebastian Cave ¿Cómo están? Bienvenido a mi live stream No se olviden de suscribirse Viene mucho más contenido Mañana sale un episodio nuevo De Ghost Reign con Weerlands No se lo pierdan Activen las notificaciones Ah, no hay carro El carro me va a ser más rápido Aquí está Aquí en En Percibaño Donde yo vivo Uff El invierno llegó poderoso Ese invierno está Que a la madre Wow Me haces esta casa Sin lootear Yo sé que Yo le aburro Porque está looteando mucho La looteadera Wow Yo lo único que ando buscando Una sniper En verdad Ya Tengo todo Lo único que ando buscando Sniper O una mira Por Por cuatro Eso lo único que ando buscando Oye Yo tengo todo Yo creo que en la casa En esas dos casas grandes Tiene que haber una mira Por don que sea Yo de bala estoy bien Vamos a coger esto Por si acaso Me sale una mira Por cuatro Eso hace un palo Hay que tener cuidado Con los campos Ok Esto está muy Muy calladito Oye Es como que me quiere salir Sniper Vamos a saltar esto Por esto Y Vamos a saltar un humo Por esto Ok A ver Si la sniper no está En esta casa No la busco Maya Y trato de 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 buscar un sitio Para campear Y matar a personas Y cerrar Al lado mío En poca palabra El Apple 4 El Apple 4 Mi hermano El sniper Sniper a ver A ver Tengo todo para el sniper A ver Tengo todo para el sniper Ops Ops Tengo la mochila casi llena Vamos 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 Jueguito Suéltame la sniper No se tacaña El cargador de Pitota Parece un silenciador Muchas veces me ha pasado Que yo lo miro así Y yo Venga Aquí que es Un silenciador Y tengo que A la tapa A ver Que es Mira 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 Porque la diferencia Es como que Muy poca Porque los dos Son dos Dos tubitos En poca palabra Tengo que dejar De buscar Tres 9 Porque a mí Me van a dar duro A mí Por estar looteando Y eso Me pasa Siempre Mira Ya 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 Sodi Padre Ok Una Scan Acá Me van a dar Eso Tiro Tanpa acá La puerta Está abierta De arriba La pueden ver Significa Que de ahí Que están disparando Entonces En mí te aparece Que Que hay unas Cuentas Personas Campeando ¿Verdad? ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde hay que estar? Mira 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 Que nos Cita Jejeje 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 Ah No puede saltar Le va a dar corriente Le llega A ver Si sale corriendo Lo mato ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde hay que estar ahí? ¿Dónde hay que estar ahí? Creo que Pariguaya Wow, como falla esos tiros ya Ah, el mouse me jodió a mí El mousepad, no jodas Está insólito Ok Wow Vamos a ver ¡Dios! ¡Qué campo de botón es esta, mi madre! ¡Dios mío! ¡Me estaba bailando el cabrón! ¡Jesús Santísimo! ¡Mira cómo me esperó! Espérate, él me ve esa repetición ¿Y cómo yo no lo vea ese ahí? Wow, como falla esos tiros ya ¡Ah! Pero ¿y cómo yo no lo vea ese? Ese era el que estaba allá en la casa que se tiró Que estaba en el techo que se tiró Y escuchó su disparo mío con el silenciador ya Me peró ahí mismo Wow Mira, mira, yo estaba mirando para allá Y nada de nada Encondido en el álbum Encondido, imposible Mírame encondido ¿Y cómo lo voy a ver yo? Vamos a verlo Mírame Mira cómo me esperó, mira ¡Ay, ay, ay! La cabecita Nada más sacó la cabecita Nada más sacó la cabecita Ya, pues yo te digo ¡Qué campers, man! Hemos chequeado suscriptores Y llegamos a los cuarenta suscriptores Vamos a chequear No, todavía tenemos treinta y nueve ¡Vamos, mi gente! Un suscriptor Un suscribe más Y llegamos a los cuarenta A los cuarenta suscriptores ¡Wow, mi gente! ¿Cómo fue eso? ¡Wow! Eso fue insólito Bueno, mi gente Voy a tomar un poco Un descanso Y continúo más en la noche Nos vemos hasta la próxima Quizá la streame un poco más en la noche Y mañana sale el capítulo nuevo Y sigo la streameando Hasta mañana, chicos Cuídense